Soy Héctor Ramírez A don Ramírez que ayer me dijo Fiel de Concepción No encuentro nada mejor como hacerles el presente Un chamán de canilera le dio de corriente Ya suenan las tres hileras que aquí era Fiel de Concepción ¡Ojo aquí! ¡Vamos hermanos queridos! ¡Ségueme el carácter! Voy a jugar este corazón Últime que se cocen todos los pecos ¡Todos! ¡Venga! ¡Venga, hola! ¡Somos los maturales! ¡Venga querido! Y ahora tu coracito lo vas a ver ¡Vamos, vamos a ser chido! ¡Fraigrín no valga la pena! ¡Virnos tanto! ¡Esta sigue nomás! ¡Está bien! ¡Está linda! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Oh, wow! ¡Que te gustan dos! ¡No me gusta!